Aviso que este video contiene spoilers de la película. En la Comic Con de 2019, Kevin Feige anunciaba por primera vez Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, como una secuela de la primera película de Doctor Strange, que esta vez contaría también con la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen. Para este punto, los planes de Marvel y el Multiverso eran bastante diferentes, ya que unos meses después llegaría Sony con la idea del Multiverso en Spider-Man No Way Home, lo cual causó que gran parte de la locura multiversal tenga que reescribirse. Pasando por proyectos como lo fueron Wandavision, Loki, What If y especialmente Spider-Man No Way Home, fuimos teniendo pequeños aportes al Multiverso o a la nueva magia del caos, y desde siempre supimos que Doctor Strange 2 sería una gran película que verdaderamente le haría honor a su título para cumplir nuestras expectativas, pero ¿lo hizo en verdad? Bueno, la respuesta es un rotundo no. En diciembre del año pasado vimos Spider-Man No Way Home, una película que no es perfecta pero que verdaderamente explotó el concepto de Multiverso de una manera casi perfecta, trayendo a viejos villanos del pasado y a viejos héroes del pasado en una sola película. No Way Home nos dio una buena probada del fanservice que Marvel puede hacer, y de la mano de esto también nos mostró toda la relación que tiene el Doctor Strange en el Multiverso, y las verdaderas consecuencias de las terribles cosas que pueden pasar si nos metemos mucho con este nuevo concepto. Como es lógico, muchos de nosotros luego de ver esta película entendíamos que Spider-Man No Way Home fue solamente una probada pequeña de lo que venía del multiverso, siendo en verdad la verdadera locura multiversal la secuela del Hechicero Supremo. Durante y luego del estreno de Spider-Man No Way Home se filtraron una tonelada de guiones falsos que confirmaban cameos locos como el Spider-Man de Tobey Maguire o el Vengador Fantasma de Nicolas Cage, cameos que en una primera instancia se vieron super factibles, pero que con el pasar de los días era cada vez menos realista esta idea. Con esta suma de hechos llegó el estreno de la película, la cual vino acompañada de muchas opiniones mixtas, pero una de las opiniones que más se escucha es que el título Multiverso de la Locura es demasiado grande para lo que abarca la película. Spider-Man No Way Home fue la celebración del Spider-Verse y de los personajes multiversales que rodean al arácnido. El Multiverso de la Locura debía ser algo más amplio, debía ser algo que abarque el Multiverso Marvel en general, trayendo como mínimo a unos cuantos X-Men del pasado o a más variantes de los personajes que ya conocemos en el MCU, mínimamente el Quicksilver de Van Peters para arreglar la cagada que se mandaron en Wandavision. Yendo directo a la película, esta comienza dándonos un vistazo a America Chavez y a Defender Strange escapando de los monstruos del Multiverso en una secuencia que nos muestra un poco los locos efectos especiales que veremos durante toda la película. Los dos están buscando el libro de los Villanti, que en los cómics y en la película es el opuesto directo del Darkhold y el único con el poder para detener a estas criaturas multiversales. Tras darse cuenta que no pueden vencer a esta cosa, Defender Strange intenta matar a America Chavez y absorber su poder para que esta criatura no pueda obtenerlo, y mientras hace esto, es asesinado por la criatura, pero antes libera una pequeña referencia. Ahora sí, saltamos al universo principal donde nuestro Doctor Strange se está preparando para ir a la boda de Christine Palmer, su amor eterno. En la secuencia de la boda se le hace por primera vez la pregunta a Steven si él es verdaderamente feliz, pregunta que se va a repetir a lo largo de la película. El tema es que como toda buena película de superhéroes, una boda es sinónimo de caos. La primera aparición de Shuma Gorat, también conocido en la película como Gargantos, es en la que está persiguiendo a America Chavez, destruyendo todo a su paso, y en este momento tenemos una sublime entrada de Doctor Strange en acción, tirándose por el balcón. La batalla contra Starro está buenísima, y el cómo sacan el ojo al final es sublime, y no entiendo cómo la película no es para mayores de 16. El tema es que ahora está todo más tranquilo, y Doctor Strange, Wong y America Chavez pueden sentarse a hablar sobre lo que está pasando. El poder que tiene es básicamente el de viajar a través de universos y utilizar la energía interdimensional para dar fuertes golpes en ocasiones. Es un personaje bastante copado en el MCU y que cae bien a primera vista. De la mano de esto, y ligado a que Wong y Strange notaron runas en el diseño de Gargantos, Strange decide ir a pedirle ayuda a Wanda Maximoff, la cual, en una primera instancia, podría parecer buenita, pero sin dar muchas vueltas, nos confirman que Wanda es la verdadera villana. En este momento de la película tenemos una serie de secuencias épicas, en las cuales Wanda básicamente utiliza el Dark Hole para amplificar sus poderes y de esta manera derrotar a todo Kamartaj. Y salteándome algunas cosas que no tengo tantas ganas de comentar, America Chavez y Strange llegan al universo de los Illuminati. En este universo se encuentran con la estatua en honor a Doctor Strange, e inmediatamente después tenemos el primer vistazo a Mordo en la película. Al principio parece demasiado amigable, pero en palabras del propio Strange, Mordo resulta ser un hijo de puta. El tema es que la película avanza y llegamos al momento que todos esperamos, el juicio de Doctor Strange ante los Illuminati. Strange es escoltado por los Ultron Bots hasta los tronos de los Illuminati, donde comienza el momento de los cameos. Primero se nos presenta una variante de la Capitana Carter, que sinceramente se ve sumamente brutal en este traje, y el escudo es una cosa hermosa. Todo esto acompañado del soundtrack de Capitán América, el primer Vengador, sonando en el fondo. Capitana Carter, la primera Vengadora. Se desconoce si esta Capitana Carter es exactamente la misma versión que vimos en Watif, pero sea ella o no, es una variante muy cercana. Luego se nos presenta el personaje de Black Ball, como una variante de la versión que vimos en la serie de los Inhumanos de Marvel TV, que curiosamente es interpretado por el mismo actor que en la serie, aunque esto no resulta importante ya que en ningún momento le vemos la cara. Y luego tenemos uno de los cameos más esperados de toda la película, que es el cameo de la Capitana Marvel de María Rambeau. Pero bueno, ahora en serio tenemos un momento en el que el cine se cae, y nos presentan por primera vez a Mr. Fantastic conectado con un personaje del MCU. Esta versión de Reed Richards es interpretada por el actor John Krasinski, el cual, a diferencia de Black Ball o Capitana Carter, no había interpretado a este personaje nunca hasta el momento, por lo que la razón por la que este tipo está aquí, es porque los fanáticos vienen pidiendo hace años que este actor interprete a la versión de Mr. Fantastic del MCU. Por ahora se desconoce si lo vamos a volver a ver como Reed Richards en la película Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, pero de todas maneras, su cameo en esta parte de la película es muy muy jugoso. Y como otro pequeño detalle, habrán notado que en la película hay unos cuantos drones de Ultron, y siendo que en ninguna escena de la película se menciona la existencia de una variante de Iron Man, creo que es lógico suponer que Reed Richards fue el que creó Ultron en este universo y funcionó. ¡En tu cara, Tom Cruise! Pero bueno, yendo a lo jugoso, vamos al verdadero cameo, vamos a lo que es el único gran cameo de un personaje del pasado, el cameo de Charles Xavier. Patrick Stewart entra en escena vestido nuevamente como el Profesor X, aunque no es la versión que nosotros conozcamos. Verán, a pesar de que tenga la misma cara que en las películas de los X-Men, no es la misma versión que vimos en esas películas, lo único que comparte con esa versión del Profesor X es la misma cara y una frase que referencia a la primera generación de los X-Men. Solo porque alguien tropieza o pierde el camino no implica que se pierda para siempre. Que una persona tropiece y pierda el camino no significa que se perderá por siempre. Fuera de eso, es bastante lógico concluir que esta versión es la que vimos en la serie animada de los 90, vistiendo de igual manera un saco verde acompañado de una emblemática silla voladora y las ondas de que desprende al momento de comunicarse con otra mente. Y para sumarle más hype al momento, cuando este ingresa en escena, se puede escuchar de fondo las melodías clásicas de la serie animada de los 90. Sinceramente, este es el cameo que más me emocionó de la película y junto a John Krasinski como Mr. Fantastic y a la Capitana Carter, fueron los únicos que me levantaron un poco la emoción. A ver, no me malinterpreten porque no quiero sonar como un hater, ya que de verdad me gustó la película, pero me parece que viniendo de Spider-Man No Way Home, en la cual teníamos gritos y aplausos cada 5 minutos por los excelentes personajes que aparecían del pasado, ver una película que se titula Multiverso la Locura y que solamente tenga un cambio multiversal que es verdaderamente importante, es un poco decepcionante. Luego de esto tenemos un flashback que nos confirma que el Doctor Strange de este universo fue asesinado por los Illuminati tras vencer a Thanos, ya que para poder vencer al titán loco, la variante de Strange de este universo recurrió al Dark Hole y comenzó a deambular en universos causando accidentalmente una incursión, o sea, la destrucción de otro universo. La cosa es que cuando nos cuentan esta linda historia, la Bruja Escarlata comienza a deambular en este universo y hace un ataque a la sede de los Illuminati. En esta escena, Wanda masacra a todos los drones de Ultron y comienza a hacer lo mismo con los Illuminatis. Voy a aprovechar para reírme del meme, ya que el hombre más listo del mundo, como lo es Mr. Fantastic, literalmente le dice a la Bruja qué hacer para detener el gran poder que tiene Black Bolt, causando así una automorición increíblemente lograda por Sam Raimi. Luego Wanda convierte en espagueti a Mr. Fantastic, aplasta a la Capitana Marvel y parte en dos a la Capitana Carter, priorizando antes una rica referencia. Steve estaría orgulloso, Peggy. Una de las mejores escenas de la película es la que sigue después, que es justamente la muerte del profesor Charles Xavier en una dura batalla mental. Charles ingresa a la mente de Wanda para intentar liberarla del control de la Bruja Escarlata, pero en una escena sacada de una película de terror digna de Sam Raimi, una especie de Wanda monstruo le quiebra el cuello al pelado favorito de todos. En términos generales, esto es lo más emocionante que tiene la película a nivel multiversal. Podría ponerme a destacar las increíbles escenas de terror que hace Sam Raimi con Wanda, o la pelea con Doctor Strange malvado, o la increíble escena en la que Doctor Strange se transforma en un zombie para derrotar a Wanda, pero sinceramente no tengo muchas ganas. La película tiene un final simple y con un trágico final para Wanda, como todo buen villano de las películas de Sam Raimi que termina sacrificándose o muerto por accidente. Aunque con este tipo no sé qué pasó, capaz a Sam Raimi le caía demasiado bien. El tema es que Wanda se suicida y termina el multiverso la locura. A esto es a lo que me refiero cuando digo que no hay grandes consecuencias. En Spider-Man No Way Home se podía ver como literalmente múltiples universos iban a colapsar sobre el 616 por conocer a Peter Parker. Pero en una película que se titula Multiverso la locura, el multiverso no llega a destruirse o a estar desatado en ningún momento. Simplemente es un viaje a través de una o dos tierras del multiverso que no traen mayores consecuencias para el MCU. Y creo que esto se debe a que la batalla final se desarrolla en medio de la nada, causando así que no mucha gente se entere de lo que pasó en verdad. Si quieren ver una gran consecuencia en esta película, puede ser el final en el cual se nos da a entender que Doctor Strange tendrá que pagar las consecuencias por utilizar el Dark Hole, mostrando su tercer ojo como simbolismo de esto. La película también tiene dos escenas post-créditos, una que es importante y otra que es simplemente un chiste. Pero si querés que te explique la escena importante, quedate atento al canal porque muy pronto vamos a tener ese video explicando la primera escena post-créditos.